bien hola qué tal madridistas recordad dejar like y suscribiros al canal vamos a hablar de Marcelo como estáis viendo jugador que se va este verano si no pasa nada y digo esto porque parece ser que Marcelo como haya dicho alguna vez él mismo con su propia boca quiere quedarse en el Real Madrid incluso parece ser que estaría dispuesto a rebajarse mucho el sueldo para seguir aunque sea una temporada más no se sabe la cifra exacta de esa bajada de sueldo que ofrece a mejor es como la de Dani Alves que es el salario mínimo de 150 mil no lo sabemos yo creo que a lo mejor algún millón quiere todavía cobrar cobrar a 10 así que si se baja mucho a un millón no estaría nada mal pero repito la verdad que es un jugador que puede darte todavía cosas pero creo que hay que mirar un poco al futuro hay que fichar algún fran garcía lagunga ya porque Marcelo ya tiene una edad es muy bueno es leyenda del Madrid puede hacerte cositas pero es que yo creo que ya el Madrid tiene que mirar más hacia adelante porque Marcelo en partidos importantes tampoco le daba para mucho como se ha visto en su nivel estos últimos tiempos es normal que quiera quedarse porque al final el jugador del Madrid quiere inaugurar también el nuevo Bernabéu pero que yo creo que el Madrid está pensando ya en quitárselo de medio que es un sueldo bastante jugoso para ahorrar o dárselo en partes a otro jugador y lo de Marcelo no creo que llegue a mayores y me imagino que se va a ir muy a pesar de Marcelo pero vosotros qué pensáis con ese mini sueldo que tendría entre comillas mini sueldo gustaría renovar una temporada más o ya que se vaya lo repito por mí que se vaya verdad que es una oferta suculenta esa rebaja de precio pero repito hay que mirar un poco ya el futuro seguro pero